Sal de mi camino, Chorilla. Siempre me hago la pregunta, que pa' donde ella se fue. Y mi corazón me contesta, tú estás mejor desde que ella se fue. Que ella se fue. Sal de mi camino, sal de mi camino, Chorilla. Ya no hay na' que hablar, te puedes cuidar. Sal de mi camino, sal de mi camino, Chorilla. Ya no hay na' que hablar, te puedes cuidar. Yo sí puedo decir, mi pana, me puse pa' mí. Yo sí puedo decir, manita, que no pienso en ti. Tú no puedes decir, que di, que te olvidas de mí. Si estás loca, que estaré a ti, te agarre, que te haga venir. Que no hay otro como yo que a ti te coja. Tú estás con él, no sé pa' qué, por qué con él no mojas. Tú estás loquita, que me metas en tu alcoba. Y que te haga el amor como por 70 horas. Pero en tu mente, mami chula, porque ya yo no estoy en atraso. Por si acaso, la maldita tuya, y que Dios me libre de lo malo. Porque no estoy en usted, me olvidé de usted, banda para usted. No más lágrimas, no bultos, no más shit. Es más, tú quieres saber por qué yo te grabé. Fue que vi una perra y de ti yo me acordé. Sal de mi camino, sal de mi camino, shorty ya. Ya no hay na' que hablar, te puedes cuidar. Sal de mi camino, sal de mi camino, shorty ya. Ya no hay na' que hablar, te puedes cuidar. Oye, yo que pensé que tú era mía, como yo era tuyo. Y sin murmullo, las acciones tuyas me dejaron mudo. No déjate mi sudor, se seque con el tuyo. Y vas a arrepentirte por mi madre, te lo juro. Así que tú, dame mi banda de camión. No nací junto contigo, mami, yo nací solo. Tú estás loquita, que yo te lo dé con todo. Que te ponga un anillo pa' que tú tengas el control. Pero en tu mente, mami, chula, porque ya yo no estoy en atraso. Por si acaso, la maldita tuya y que Dios me libre de lo malo. Porque ya yo me busqué, yo sí me busqué. La olla yo solté, como a ti yo te solté. Ven a ver que las cosas no son como antes. Estás llamando mi jeba, vagabunda, habla por Marte. Sal de mi camino. Sal de mi camino, shorty ya. Ya no hay na' que hablar, te puedes cuidar. Sal de mi camino. Sal de mi camino, shorty ya. Ya no hay na' que hablar, te puedes cuidar. King, baby. Silence and beat. Matiendo a mí. PDS, baby. King. Sal de mi camino, ya. Sal de mi camino. Maldita sal. Saco el sal. Shorty ya. El sal.